Me sorprendió mucho la foto que vi cuando estabas con el pitbull ahí, antes de la pelea. Güey, o sea, no puede ser que sea del mismo peso. O sea, parecías fundora tú. Sí, sí, me lo topé y pues lo saludé. Le dije que un día vamos a tener una gran pelea. Y pues mucho respeto entre los dos, ¿no? Porque él también es un gran peleador y le tengo mucho respeto. Y ojalá que me dé un día la oportunidad de meterme con él. Y él también tuvo una gran noche y pues ojalá la pelea se pueda hacer en el futuro. Es cierto. Digamos que fue noche mexicana también allá, ¿no? O sea, con la presencia de ustedes. Sí, así es. Los mexicanos. Y por ejemplo, ¿a ti qué prefieres? ¿Enfrentarte al pitbull ya en tu siguiente pelea o prefieres encontrártelo luego? La verdad me da igual porque yo sé que de todas maneras me lo voy a topar. Y mientras, hay muchos peleadores buenos en la división. Él no es el único gran peleador, pero si me lo echan ahorita, bueno. Y si no, pues yo pienso que me lo voy a topar de todas maneras. Bueno, y por ejemplo, ¿a quiénes tienes en la mira o si ya en la... De todos los buenos que hay ahí porque hay muchos. Pues la verdad que a todos. Tengo a todos en la mira. A Pitbull Cruz. Yo ahorita también me enfoco más en los peleadores que están con nosotros en PBC. Sí, que son como Michelle Rivera, Frank Martin, otro gran peleador que está acá. Hay varios, varios peleadores acá que todavía yo pienso que necesito tumbar para ya empezar a hablarles a los otros campeones. Y ese Frank Martin, o sea, es muy bueno y se habla muy poco de él, ¿no? Sí, sí, es un peleador. Yo pienso que si no le dan su crédito todavía. Pero yo pienso que una gran pelea conmigo y él se tiene que hacer. De acuerdo. Y lo bueno de los que mencionaste, pues todos son jóvenes. O sea, invictos aparte. Sí, todos jóvenes y todos estamos en PBC. Y es unas peleas que se pueden hacer muy fácil. No hay muchas negociaciones que se tienen que hacer. Y pues es lo bueno. O sea, ni te vas a desgastar como que hablando de que Ryan García, Lomachenko, ellos porque pues está cabrón. Porque tenemos que ser realistas, ¿no? Ellos no están en nuestra compañía. Sí, sí, sí. Si una pelea conmigo y Ryan es una pelea grande y que los fans piden y quieren, pues obviamente que yo voy a hacer todo lo posible en mi parte de querer hacerla y poder hacerla. Pero yo pienso que ahorita apenas esa pelea se está hablando de él, ¿no? Y entonces yo pienso que siguiendo ganando como estoy ganando y peleando a los peleadores que acabo de mencionar, esa pelea se puede hacer y otros grandes. Por ejemplo, ahorita ves la posibilidad inclusive de enfrentarte a la mejor a rivales que ya han vencido Gervonta o Ryan. Y tú digamos que ver que tú puedes hacerlo inclusive de una manera más convincente o... ¿Cómo lo hiciste, digamos, con Bandido? Como para llamar la atención de ellos. Sí, claro, yo... Ajá, sí, pues para señalarles que... Como el bandido con el Pitbull Cruz, el Pitbull Cruz no lo pudo parar hace ocho o nueve meses. Yo lo paré en un minuto. Claro, si puedo pelear con esos peleadores, sí, lo voy a hacer. Ryan García yo no pienso que ha peleado con alguien así muy conocido que me dé tanta fama, reconocimiento, pero sí, claro, si se pueden, o si se aprestan esas peleas, yo estoy aquí para pelear. Y aparte, por ejemplo, ¿tú cuál consideras, Rayo, que es tu principal virtud de peleador? Más allá de la disciplina, la mentalidad, sino ya en el boxeo como tal. ¿Cuál es? Impreso que mi inteligencia, de meter mis golpes, y yo pienso que puedo hacer... Tengo buena estrategia para meter golpes al cuerpo y mixearlas arriba. Y yo pienso que en nuestra división no hay alguien que esté metiendo golpes al cuerpo tan limpios como los que yo estoy metiendo. Y luego, a mí me gustan mucho tus uppers también que metes. Tampoco se ve mucho eso. Y los mixteo con uppercuts y volados. Entonces yo estoy haciendo, tratando de meter muchos golpes en mi estilo. En tu arsenal. Oye, y yo a lo que me refería, que también tienes una pegada que no podemos negarla. Y creo que, por ejemplo, Ryan, incluso hasta... Bueno, Ryan, para dejarlo ahí, no se ha enfrentado a peleadores tampoco que lo caracterice el poder, ¿no? Si te fijas. Y luego, zurdo, tú. Sí, de hecho, cuando peleo con Luke Campbell, Luke Campbell es un zurdo, pero no es un gran pegador. No es un gran pegador y lo tumbó con un volado de zurdo. Muy similar con el que yo le metí al bandido. Yo pienso que si yo le meto a Ryan, él no se para. No se para. Por eso, a mí, fíjate... Perdón, a mí me gusta más la pelea tuya con Ryan que inclusive Pitbull Ryan. Y yo y Ryan, él no es más grande que yo. A mí no me va a poder ser boli, ¿me entiendes? A otros chaparitos que quieren entrar, le va a tirar a ese huevo, pero a mí va a batallar un poquito más. Yo soy grande en la 75. Sí, creo que él está como dos centímetros, poquito más alto que tú. Sí, pero por decirnos, no es mucha la ventaja. No, como por ejemplo con el africano. Con el africano sí se veía como que ridícula la diferencia en todo, ¿eh? Y aparte la ventaja del peso que le dieron cuatro libros. De hecho, que batalló con él, se miró mal un poquito, se miró un poquito amateur. Lo vi muy frustrado y... Muy básico, ¿no? Buscando el knockout.